Espero que los pocos días que te quedan te resulten muy dolorosos. ¿Qué gente más maja vivía en esta casa? ¿O andaba por aquí? Voy a ver si me los agrego a Facebook. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo videojoprito. Bienvenidos de nuevo a Ride the Oblivion Afterlife. Empezar partida, 65% completado. Y allá vamos. Aquí estamos. Vale. Encuentro los recuerdos de la bodega, el ala este y la piscina. Bueno, pues ahora vamos a ver si encontramos los dos objetos que me faltan. Recordad que ayer ya cogí uno. ¿Esto qué es? Esto es lo de la linterna que tengo a tope, así que no lo voy a coger. Me agacho. Me levanto. Bueno, vamos a ver hacia dónde. ¿Qué se oye por ahí? ¿Qué se oye por ahí? Vamos a ir corriendo como... Aunque no corre mucho, pero bueno. A ver. Hay un ascensor abierto aquí que no me había fijado. ¿Y eso qué es? Colgante de Cassandra. Es que cara, me ha quedado aquí y no me enfiaba. Este y otro en el exterior. Bueno, ahora mismo no me marca nada. Vamos a dejar el colgante ya en la puerta. Pues ni me había fijado que estaba ahí ese trasto. Ni era que estaba cerquita. Bueno, ya volvemos a la rutina de juegos. Ah, vale. No puedo ponerlos hasta que no pongo estos dos, pero no doy lo mismo porque en cuanto me marche me los voy a recuperar otra vez. Así que nada, vamos a por el último objeto. Pues eso, volvemos a la rutina de juegos. La semana pasada estuve con el Zenit a saco, así que no pude jugar prácticamente nada. Aunque sí estrené el DMO, ahora estoy esperando a ver si consigo que alguien más de los chicos con los que suelo jugar yo, se lo consiga para jugar con ellos. Porque jugar solo está guay, pero son partidas largas y ese juego tiene que molar muchísimo jugando con gente. Así que bueno, mientras encuentro y no encuentro... Salimos. Tengo que salir de aquí. Es en aquella dirección, pero... Vamos a coger... Oye. Vale. Una botellita, por si está por ahí. Nuestra amiga. Una gritona. A ver. Carta de Tom. Que te den, Berkeley. En serio, que te den. Vives para cargártelo todo. Nada te importa. No hay dinero en la cuenta. Tengo que devolverles lo que les debo. Me lo prometiste. Ya ni sé qué decirles a Ed y Rachel. Pero supongo que ese era tu plan desde el principio. Espero que los pocos días que te quedan te resulten muy dolorosos. ¿Qué gente más maja vivía en esta casa? O andaba por aquí. Voy a ver si me los agrego a Facebook. A ver si me los agrego a Facebook. ¿Dónde estoy? Aquí sí que no está. La información de los textos que he comprado. Se plasma como si el autor de verdad estuviese allí. ¿Sería así un muerto? ¿Volvería al mundo de los vivos? ¿O tan solo se comunicaría con alguien a través de lo que él domina el manto? Tengo que averiguarlo. Tal vez una sesión de espiritismo. Muy bien. Listo, chaval. Patos creo que lo tengo a tope. Sí. Por ahí hay un agujero. Joder. Cuando me woke up today I could have sworn there was someone in the room with me. There was a scent, some perfume, maybe. I recognized it, but I don't know from where. My, my, my. It certainly seems like Barclay kept himself busy in his seclusion. He was a desperate man clutching at straws. I didn't manage to piece some things together. Ahí tengo una llave. Llave del dormitorio principal. La caja de reliquias. El viejo me juró que la caja tenía propiedades místicas. Dijo que toca el límite entre nuestros mundos, pero a mí me parece una caja normal y corriente. Al parecer destruyo objetos del otro lado y libero la energía que acumulan. No les hice una mierda los huesos que metí en ella. Ya ni sé cuánto dinero habré desperdiciado en supercherías. Bueno, habría que intentarlo, ¿no? Por ahora no. Gracias. Eso va al mismo sitio. Tío. Creo. Estoy oyendo pasar páginas, tío. Tío. Es que la suyo, la suyo. Uy, la silla de ruedas. Aquí va a estar el cabrón, el barcle y ese. El puto. Uf, cómo el rollo. Carta de Alan. Aquí tienes el guión de Venganza Terminal. Creo que John ha hecho un trabajo impresionante. Te va a encantar. Abusa un poco de los efectos especiales, pero... Has visto lo que se puede hacer en estos tiempos con un ordenado doméstico barato. Va a ser una pasada. Ya hablaremos el fin de semana. Hace un montón que no nos vemos. Uf, aquí me parece que va a venir lo chungo. Lo he visto, ¿no? Se abrió una puerta en algún sitio. Cuarto de baño oscuro y asqueroso. Un agujero en la pared. Bueno, no me la podría escapar por ahí, supongo. Otro sitio donde esconderse. Uf, esta es la puerta que se abrió. Que va directo a la piscina, ¿no? Se ha cerrado. Oh. Hey. ¿Por qué no te vayas por aquí por un momento? Me mantiense. No sé, Howard. Se ha llegado tarde. Debería probablemente llamar un taxi y ir a casa. No puedes ir ahora. La real party está empezando. Oye, oye, oye. Oye, oye. ¿Qué piensas, Alan? ¿La tiene lo que necesita para ser una estrella? Solo hay una manera de descubrirlo. Howard, no. Debe ser una mierda. Ahora, ven aquí. Oh, ahí, dale. Pues te jodes. No, no, no. Oh. Puto. ¿Y tú te ríes? Hijos de puta. No nos soñamos que os tenga manía a la chica. Pero tienes manía a ellos, no a mí. Ahora creo que voy a tener que bajar para allá abajo. A ver si no me encuentro por aquí ya. Uf, ahora me voy a contar de todo. Hijo de puta. Para que me caiga mal ya, ¿eh? Me imaginaba que algo así iba a ser. Hay algo detrás. Esto. Hay algo ahí detrás. Yo estoy viendo la habitación desde aquí. A ver si puedo. No puedo interactuar de ninguna manera. Bueno, sabemos que algo hay detrás de esa estantería. Mira, aquí tiene. Aquí, 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 aquí. Hay algo ahí. Puedo sentirlo. Tiene que haber... Por aquí hay algo chungo. El cabrón. No tengo ninguna botella a mano, ni nada, ¿no? A ver si se gira. Lo que he tenido que hacer es salvarme. Vale. Por aquí va a ser que ahora mismo no tengo... Es que no sé si tengo que ir por aquí o no. No veo por ahí ningún agujero en la pared tampoco. Vamos a seguir. ¡Para adelante! Yo lo voy a mirar a ver por aquí. A ver si consigo bajar ahora a la piscina. Ah, mira, ya sé dónde estoy. Vale, entonces... Para bajar a la piscina lo más rápido va a ser por aquí. Donde caiga la chavala esa. Bueno, ahora que puedo coger el ascensor. Todavía me falta apormear una planta, me parece, allí, ¿no? Por ahí arriba era. Vamos a ver. Tengo que atravesar la casita esta y me traeré por aquel lado. A ver si ahora ya aparece. Desde ahí arriba. La tiró. El cabrón. ¿Ves? Ahí detrás de dónde... De dónde los bidones. A ver si ahora sí puedo pasar o algo. Ay, pobre. Todavía estaba lliva. Oh, no, no. Ambulance... ¡Para! ¡Para! Alan, no te mueves. Pienso en esto por un minuto. ¿Qué? Pasa a ti mismo. ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! Ya ve de la casita a la piscina, ahora sí. A esa que ya de ahí arriba, creo. Me confundió un poco eso de que me marcara para dos sitios a la vez. Ahora uno me lo marcaba... Tenía que hacer primero uno antes que el otro. Y eso me ha hecho dar vueltas como... El Howard ese de los huevos. A ver... Tengo bastante tobilla de esto. A ver si hay por aquí algo... Más. Miro una piedra por si acaso. ¿Eh? ¡Oh Dios! ¿Por qué estás haciendo esto? ¡No te lo sé! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No te lo ayudasteis a la chavala, hijo puta! ¡Bien hecho! ...Tiene razón... Pero ellos no... Estoy muy... desgraciado. Anuncio por palabras. Noviembre de 2005. Casandra, si llegas a leer esto, haznos saber que estás bien. Tu hermano se pasó por tu piso, pero tus amigos le dijeron que te habías ido de LA hacía meses sin despedirte. ¿Dónde te has metido? Todos hemos visto tormenta temporal y estamos muy orgullosos de ti. Si es por el préstamo, no esperaba que me lo devolviese eso. Madre mía. Tan solo dime que estás bien. Me está matando no saber nada de ti. Te quiero mucho, mamá. Qué hijos de puta, chaval. Buah, qué asco me dan. Me parece bien que los mate. Que te diga. El viejo no lo mataba, o sea, lo hacían... Lo dejaban morir de viejo asqueroso. Estaba. Vamos a ver dónde cayó el gañan este, a ver si dejo algo. Ahí sigue su... su cuerpo. Ahí está. Vale. Venga. 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 Vamos para allá. Espero no encontrarme ahora nada chungalí por ahí. ¿Qué era por ahí? Aquella casa de allí. Vamos allí. Madre mía, chaval. Vaya historia. Hijos de puta. Voy a levantar esto. Vamos a robar el viaje. Bueno, por lo menos parece que se van abriendo puertas para atajar un poco de vez en cuando, porque si no tengo que dar unos rodeos. Tendría que salvar. A ver si puedo llegar a las escaleras sin problema. Voy por aquí arriba otra vez. Tengo una piedra, eh. Cuidado conmigo. Sé usarla. Pues al final voy a conocer la casa de memoria. Mira que es grande. Y hay que dar rodeos para llegar de un sitio a otro. Madre mía. Yo no sé tantas escaleras al paisano este. Pa' que las quería. Uh, por aquí no. Perdón. Señor espectro horrible. Y alto. No sabía dónde quería ir. Venga, estamos partida. Partida guardada. Corpus recuperado. Vamos pegando la piedra. Esto sigue cerrado. Seguimos, seguimos, seguimos. Por ahora todo correcto. Oh, oh. Corre, corre, corre. No sé dónde está, pero no me mola. La piedra me la llevo. Vamos, 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 vamos. Uf. Venga, aquí ya está. Venga, aquí ya estoy, ya estoy. Venga, aquí ya está. Venga. Bien, aquí ya estamos. Ah, creo que sí. Venga, aquí ya está. Venga, aquí ya está. ¡Oh! ¡Que es una alterrana! ¡Por favor! ¡Stop! ¡No necesitas hacer esto! ¡Ahora! ¡Dóndeos pies, Alan! ¡Ahora! ¡Hijos de puta! ¡Oh! ¡Qué asco me dan! ¿Y ahora? Espera, ¿aquí hay un ascensor? No funciona. El objetivo está aquí adelante. ¿Podrías enterrar eso? No está ahí el cuerpo, tío. No puedo hacer nada. ¿Quién estás realmente esperando encontrar aquí? ¡Rachel! ¡Vamos, Ed! ¡No es tú que puedes ser tan delusional! ¡Has dejado! ¡Has dejado! ¡Has dejado! ¡Y en caso de que no te vayas, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Si Rachel estuviera en el edificio, ¡Era sería tan maldita! ¡Suscríbete! 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 ¡ trecia al Señor del octro! ¡Con tu cabeza! ¡Suscríbete! 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 no tiran los subtítulos ¿No le caigo bien? ¿Por qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, 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 no ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Pero qué pasa? ¿A mí por qué le caigo mal yo a esta? ¿Pero por qué le caigo mal yo a esta? ¡No, no, no, no! ¿Pero si yo no te he hecho nada? ¡Mierda! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ed, rápido, ven! ¡Me encontré en el fuego! ¡Mierda, mierda! ¡Ven a verme a ver este tipo lo dice! ¡Venga, va! ¡Rápido, rápido! ¡Joder, qué mierda, ¿no? ¿Pero por qué le caigo yo mal a esa? ¿Qué le he hecho? ¡Ya no está lo de salvar! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué he hecho yo? ¡No, no, 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 no! ¡Uf! 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 ¡Mierda! ¡Venga, aquí se puede salvar! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué mal! ¿Pero qué lo he hecho yo? ¡No! Aquí es donde está el otro alto Supongo que seguirá ahí Vamos por arriba Vas a topármelo de cara otra vez Me llevo las botellitas ¡Uf! ¡Uf! Corre, corre Corre, corre, corre ¡Qué mal rollo, tío! ¿Pero yo qué le he hecho? Ah, no, el vestíbulo ¿Qué? Ya estoy aquí Ah, no, ahí Venga, venga Nuevo objetivo Hi, Ed I wish I could say It's nice to see you But I hope you realize That I'm not really here What you're hearing now Is just your mind Doing what it can To keep you in one piece And just like I have That power over you So do the objects That used to belong To Cassandra Kelly They fetter her To this plane You must destroy them And send the broken woman Back into the tempest Then, and only then Can you leave this mansion And seek me out The broken woman's fetters Are items that were important to her in life They exist Not here in the Shadowlands But on the other side of the shroud To destroy them You need to reach through And break them there I see fire that burns And a box that straddle the border Between the skinlands and the underworld Vale Seek them out Well, well, I think I think we're going to leave it Because I'm already I'm pretty upset And I have to process Everything that has happened I don't have to do I don't have to do I'm going to save the game That I think I'm going to save So, before the next episode Well, I hope you guys have liked Ya know, subscribe Dadle a like Compartir And we'll see you in the next video Where are you? If you're on this side So, bye Adios Adios